Hola, muy buenos días amigos, soy Coldo Alonso de coldoalonso.com Me dedico a difundir la risa del corazón por el mundo Estamos en el escenario donde se grabó la primera secuencia de Star Wars Y vamos a compartir este movimiento con una risa ejercitada ¡Wow! Son unas cuevas en la piedra ¡Aprovechamos para reírnos! ¡Aprovechamos para reírnos! Star Wars La risa del corazón